Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bolivia saluda la realización de la tercera reunión de la Plataforma Mundial para la Reducción de Riesgos de Desastres y la primera conferencia mundial sobre reconstrucción y recuperación postdesastres. En el Estado boliviano, la estrategia de reducción del riesgo de desastres se contextualiza en la concepción de la armonía del hombre con la madre tierra, a partir del cual se implementa el Plan Nacional de Desarrollo para el Vivir Bien, incorporando la gestión del riesgo de desastres en los programas y proyectos de forma transversal, apuntalando a la lucha contra la extrema pobreza. Sin embargo, la vocación de este relacionamiento equilibrado con la naturaleza está siendo puesta en peligro por los impactos del cambio climático que multiplica la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales. El cambio climático no es una fatalidad. Por el contrario, se debe en particular a los insuficientes esfuerzos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados, quienes son los causantes de tres cuartas partes de las emisiones históricas cuando no representan más del 25% de la población mundial. Durante los últimos años, en Bolivia, los desastres y emergencias se han producido a partir de las variaciones climáticas extremas de orden hidrometeorológico, particularmente en eventos que han afectado las perspectivas económicas del país en detrimento de las condiciones de productividad de los sectores agropecuarios, amenazando la seguridad alimentaria de nuestras comunidades y la supervivencia de nuestros pueblos. Por ello, coincidimos en la necesidad de integrar plenamente el cambio climático en la gestión de riesgos de desastres, con el entendido que debería enfocarse en la mitigación y no solo en la adaptación, hecho al que los países desarrollados se ven forzados a enfrentar sin haber causado el problema. Si no, es un llamado contundente a los países desarrollados asumir sus responsabilidades históricas y de realizar compromisos genuinos de reducción de gases de efecto invernadero, en concordancia con lo que exige la ciencia. Para evitar una multiplicación de los riesgos de desastres, la integración de las acciones de reducción de riesgos y cambio climático deben proveer instrumentos comunes y de fácil aplicación del nivel local, sin embargo, no se puede ni se debe comprometer los recursos de la ayuda oficial al desarrollo. Por el contrario, los países desarrollados deben garantizar recursos nuevos, adicionales y sostenibles para los costos adicionales y total frente a los desastres hidrometeorológicos. En ese sentido, nosotros expresamos nuestra preocupación en el sentido de que por el creciente interés de la mercantilización del riesgo de los desastres y no por otra que representa la creación de los mecanismos de transferencia de riesgos basados en los mercados, tales como los seguros o la participación del sector privado, desde la perspectiva mercantil. Por ello, afirmamos que no se deben sustituir las responsabilidades de los países desarrollados respecto a sus compromisos de reducción de emisiones y la provisión de recursos para acciones concretas, locales y sostenibles, recalcando de que no se debe conducir a una privatización de los recursos de riesgos de desastres. Por el contrario, proactivamente hacemos una categórica convocatoria, primero de facilitar los procesos en transferencia expedita y oportuna de recursos económicos de forma directa a los gobiernos para la gestión de riesgo y atención de desastres. Segundo, fortalecimiento de las redes meteorológicas e hidrometeorológicas para contar con instrumentos robustos de observación sistemática y sistemas sostenibles de alerta temprana. Establecer códigos de construcción, herramientas metodológicas para la gestión de los ciclos de proyectos, la dinamización de las acciones locales, regionales en reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático que deberán estar alineados con las políticas y estrategias nacionales sobre la base de la soberanía de los pueblos. Desarrollar la transferencia de la tecnología para tomar y análisis de datos con base a la gestión de riesgos basada en el diálogo intercultural de innovación tecnológica, saberes y técnicas locales, ancestrales e indígenas. Y operativizar la implementación del desarrollo y la consolidación de la plataforma boliviana para la reducción de riesgos del desastre con visión sectorial y territorial. Vanos van a ser los esfuerzos si no hacemos en absoluto ningún compromiso las naciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Muchas gracias.